Frente a su público el equipo de Jaguares quiere comenzar y terminar este torneo de la mejor forma. Ha llegado público el Víctor Manuel Reina, esperemos que sean 90 minutos con mucho fútbol en este encuentro. Alineación de Jaguares con Hernández en el arco, primer cambio, atención porque son 5. Jugará también Demetrio Hernández, Fuentes Armas, el joven Chávez, otro de los cambios, Razo Mora Rojas, España. Debuto en primera división, mediocampista, Bautista y Freire. Que suele ser suplente, así es que da la impresión que hay un golpe de autoridad desde la dirección de este equipo. Porque varios jugadores considerados como titulares indiscutibles, hoy unos a la banca y otros ni fueron concentrados, señor Tapia. Los jugadores dicen, bueno, tenemos que hacer este partido, pero a la misma vez... Y también tenemos que ver qué es lo que hace Santos. Sí, obviamente uno como jugador primero debe preocuparse en su partido. Lo que haga el... Damián elevó la pelota, cuidado, el cabezazo en el fondo estaba el capitán Fuentes. Chávez, el Tico Rojas, ya apareció Chávez. España, con Hernández. Saque de banda. De Taquito. Saque de banda que hizo Armas. Freire. El Bofo pide la pelota de Isaací, gracias a Isaací le entregó el botín por abajo, así pasa está el Tico. Habilitado el Tico, señores Jaguares, peligro de gol dentro del área del equipo de Pachuca. ¿Qué va a hacer? El toque atrás para eso. España. Tres puntos. El Chaco, casi imposible de detener, literalmente diría yo, ese balón, señor Tapia. Bueno, ahora le vamos a comentar a toda la gente que el equipo... Miren, no han salido los logos todavía. Digo, por lo que estoy viendo en pantalla. En vivo desde Chapecán, linda se ve la luna. Pero el equipo de Pachuca, completito para este segundo tiempo, el equipo de Jaguares, me parece que va a hacer un cambio. Antes que nada le quiero decir a la gente de que no se pierda la... El último tiro. ¡Hala! El lastimón, el último tiro. Cuidado, porque ese muchacho ha padecido mucho de la parte baja de la pantorrilla del pie derecho. Y aquí le metió toda la potencia, toda la fuerza. El balón acabó en la tribuna, tristemente. Y quedó un poco, poco sentido. Así es que rojas el Tico. Sí, sí, sí. De repente hay que ocultarse porque le pegó horrible. Un jugador que se basa mucho su juego en el aspecto físico, el Tico Rojas. Esta temporada no han dado bien en ese aspecto. Hemos visto también a muchos jugadores de Jaguares en los recientes partidos que no acaban al 100%. Me parece que tienen que tener una mejor preparación para que de local sea el equipo fuerte que la gente espera. Ellos se tienen que hacer, lo comentábamos, muy fuertes de local. Hemos visto, no en su mejor momento, al Tico Rojas. Y me parece que mucho tiene que ver una muy buena pretemporada. A dar un pase, cuando a lo mejor tenía para definir, intentando puntear el balón. Aquí está adelantado, está adelantado el Tico. Se demoró un segundo nada más, Daniliño. Después de esa jugada con el bofo, quedó resentido. Incluso ahí no se ve que afianza muy bien la pierna derecha. De todas maneras, el cuerpo médico de los Tuzos está... Ahora sí me está gustando el partido. Sí, está mucho más abierto. Y aquí la importancia de una buena recepción. El Chaco Jiménez le puso un pase excelente a Bruno Marioni. Hace mala recepción con la pierna derecha. Y se le va una gran oportunidad. No han generado muchas en el segundo tiempo y esto les puede pesar. El balón que vino elevado. Aquí está el paraguamansur Correa. Él le vola esférico. De los errores de la temporada. Qué barbaridad para un jugador de la calidad de Marioni. Porque es muy diferente este 1-0 con la presión que al 2-0, señor Tapia. El bofo. ¿Quién espera? El bofo. La pelota que vino para el Tico. Gol. 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 Deja a Juárez y Paco a Milán. 1-1, señores. El Tico apareció al minuto 17. 1-1 el marcador. La gran jugada del bofo, Bautista, otra vez. Pica muy bien a las espaldas. Se quita un jugador adentro del área. Importantísimo. Después tira un pase excelente al Tico Rojas. Y lo veníamos avisando. Pachuca había bajado el nivel. Había tenido la gran oportunidad Marioni unos instantes antes. Y ahora el Tico Rojas empata el partido. Me parece que es un justo marcador hasta el momento. Y se vuelven a perder los centrales. El hombre de la lateral, sabedor de que si lo toca era Penal Rodríguez. Hace una marca muy tibia. Permite visión para que el delantero pueda alzar la vista. Tenga tiempo y espacio para soltar un pase cortito a primer poste. En donde no le tiembla las rodillas a Rojas. Que sabe que va a chocar con el arquero. Y el empate que estaba más que pronosticado realmente, Tapia. No llegó. Saque de meta. Ya que fue esos tres cambios jaguares, ¿no? Sí. Señor, cuidado porque Rojas al 100 no está. Cada vez que le pega el balón, se siente de la pierna derecha. Decíamos en el inicio de esta segunda parte, Luis Omar, que este equipo atacaba de muy buena forma. Jaguares lo hace muy bien del medio campo hacia adelante. Lo había hecho muy bien en los últimos partidos. Si bien los resultados no se le habían dado, era porque en la parte de abajo eran demasiado frágiles. Hoy en el primer tiempo no dieron nada hacia adelante. Y bueno, atrás, si bien Pachuca tampoco presionó mucho, una pelota parada hacía la diferencia. Pero de Jaguares se puede esperar cosas interesantes en lo que resta el partido. Insisto, saben atacar. Tocó el jugador Gutiérrez. Empuca Caguáres. Quiere el tercero. Le da la pelota al habilidoso. El Pofo con el cambio de frente. Por aquí está el tico habilitado. Saque de meta para Pachuca. Qué buena intención del Pofo autista. Con el trazo decíamos, el equipo sabe atacar. Nunca encontró el balance. Bajo a Vilan porque era muy frágil abajo. Pero contra Monarcas iniciaron de buena forma. Hicieron un muy buen primer tiempo. En lo largo de sus partidos esgoleados de las que tanto hemos hablado. Estuvieron en la pelea en el inicio, en el primer tiempo. Caían en el segundo, insisto, por desorden en la parte de abajo. Pero bien, al menos en ahorita el Pofo en ese pase que casi hace contacto el tico. Aquí está Paul Aguilar. Para sacarla y pegarle lejos, Espinosa. A ver, miren. Aquí está. Gol del tico. Qué bien. Mantiene posición de la pelota el Pofo. Mala marca del club Pachuca. Alcanza a centrar con pierna zurda. Y se juega hasta cierto punto un poco el físico el arquero. Y otro poco el delantero que es Oscar Rojas. En un balón cortito. Más cerca del primer poste que del segundo. Esta es la toma extraordinaria en 3D. La tecnología, nuestra tecnología aquí en TV Azteca. Y es el gol que abre el camino para esta victoria. Ese fue el gol del empate. El 1-1. Chava Cárdenas. Aquí está el Pofo. El árbitro. Terminó el partido. El víctima, no a reina. A nombre de todos, señores. Muchas gracias por su atención. Ganó Jaguares. Dos.